Hola, les presento Agustín de Iturbide, quien junto con Vicente Guerrero entra triunfalmente a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Es la entrada del ejército trigarante que marca la independencia de la Nueva España que poco después se convertirá en el Imperio Mexicano. Junto con el insurgente Guerrero vienen otros caudillos como Nicolás Bravo. Es curioso que al final la independencia de este virreinato se haya alcanzado por vía del pacto, del consenso, del diálogo entre realistas e insurgentes. Algo para reflexionar. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter es arroba HZagal, Zagal con Z y recuerden, sea preaude, atrévete a saber.